Una nueva manifestación aquí en Rosario, en el tradicional monumento a la bandera. Ustedes están viendo la explanada, en la que poco más de 300 personas se han dado cita desde las 16 y están manifestándose y acompañando lo que es, en este momento, el paso de una caravana incesante de entrada y de salida. Las bocillas se están haciendo sentir desde una decena de cuadras antes de la llegada aquí al monumento y después de paso por este lugar emblemático del sur de Rosario, continúan todavía algunas cuadras más. Las consignas manifestadas en algunas pancartas contra la reforma judicial, algunas pidiendo la apertura total de comercios para que puedan subsistir, especialmente los vinculados al tema de la hotelería, pero predominan, como verán, las banderas argentinas, tanto de mayores como de menores, en una tarde donde el sol ha permitido, digamos así, que libremente la gente pueda venir a este espacio abierto, este espacio verde, con una discreta presencia policial que está como espectadora a un centenar de metros de este lugar donde se encuentra la cámara y en este momento muestra el paso de los vehículos que se está dando de manera incesante, decíamos, desde las 16. Vimos dos o tres pancartas en algunos de los vehículos que pasaron a modo de carteles pegados en los parabrisas. Enfrente nuestro podemos tener algún cartel que tiene alguno de los manifestantes, no la reforma judicial, si es la libertad individual, jueces por decreto o no, y la gente está como espectadora, digamos así, del paso de los vehículos, y algunos tienen la Constitución Nacional. Vimos varias personas llevando en su poder la Constitución Nacional. Señora, trae la Constitución Nacional, ¿por qué? Porque soy una persona que cree que la Constitución no es un best-seller, es la máxima ley de la nación, hay que respetarla, y por esa Constitución somos democráticos, republicanos y libres, y hay que respetarla, cosa que no están haciendo. Ahí tenés uno de los testimonios de las personas que se están manifestando aquí, decíamos de las pancartas, decíamos de la Constitución, y algunas otras personas lo hacen tranquilamente. ¿Y aquí de Rosario es usted? Ya acá de Rosario. ¿Se ha movilizado otras veces? Sí, sí. ¿Por qué vino hasta aquí hoy? Por montón de razones. Primero porque este es un gobierno totalmente autoritario, que quiere transformar nuestro país en una nueva Venezuela, que yo no sé si muchos saben que ahora, a fin de año, entre diciembre y enero, se va a perder alrededor de 900.000 puestos de trabajo. Eso es gravísimo. Estamos en una pandemia, encima, vemos que este gobierno no hace nada para solucionar el problema de esta pandemia y el problema económico que tiene la ciudad. El ciudadano, ya a pie. Así es como la gente se va manifestando, la gente como está participando de esta actividad, de forma pacífica, de forma tranquila. El preso gana más que un jubilado, otra de las pancartas que se leen, en esta tarde aquí en Rosario. La expresión máxima en el sur santafesino, en esta jornada de movilización y de protesta, detrás nuestro, la fila de vehículos incesantes, que recorre varias decenas de cuadras, en una especie de costanera sobre la avenida Belgrano aquí, y que repite el paso incesante, en más de una hora ya de esta protesta.